Se realizó un sobrevuelo a la isla Isabela del archipiélago ecuatoriano de Galápagos y se puede ver cómo el volcán Wolf continúa su actividad eructiva iniciada el pasado viernes con flujos de lava que se encuentra a cinco kilómetros de la costa. El ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, dijo que la dirección que han tomado los flujos de lava y el desarrollo general de la erupción permite señalar que la población de iguana rosada se mantiene fuera de peligro. El magma ha recorrido unos 15 kilómetros desde que se inició la actividad volcánica y se ha desplazado por antiguos campos de lava de erupciones anteriores y vegetación de la zona árida donde predominan bosques de palosanto, chalá, romerillo y otras especies de flora nativa y endémica. El volcán entró en erupción la madrugada del viernes pasado cuando se produjo según el Instituto Geofísico una fisura al sur del volcán por donde emanó el magma en la misma dirección hacia el interior de la isla.